Son las dos de la tarde, cuatro minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de... La opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido, buenas tardes. Pues, Hugo, muchas gracias. Déjame iniciar porque tuve oportunidad de escuchar la entrevista que tuviste con los representantes de los trabajadores del Poder Judicial. Yo me solidarizo, yo veo que es una causa justa. Ahora, no he participado, lo dije en alguna ocasión aquí, en algún programa, para que no se quiera contagiar y se piense que estamos queriendo manipular los partidos políticos. Pero, evidentemente, su causa justa y lo que dijeron ellos en relación a lo que está en juego, que es la Constitución, que es la protección de los derechos de los mexicanos, que hay derechos adquiridos, que simplemente no tiene el Ejecutivo las atribuciones para despojarlos. Ahí dejo ese comentario. Pero yo quisiera focalizar, Hugo, porque me parece una gran trascendencia al evento de Palenque. Y recordar un discurso que pronunció Barack Obama, recién iniciado en su primer periodo como presidente, que asistió a líderes de toda América y que se efectúa cada cuatro años esta reunión. Y ahí había tomado la palabra, me parece que fue Hugo Chávez, en donde fue una secuela de señalamientos de lo que Estados Unidos ha atropellado, según Hugo Chávez, o sea, en aquel tiempo, a toda Latinoamérica. Y Barack Obama inició su discurso con una reflexión muy interesante. Le agradezco a Hugo Chávez que no me haya culpado de la invasión de Bahía de Cochinos. Yo tenía cuatro años. Cuando la invasión, si no mal recuerdo, fue en el 60, en el 61, creo, por aquellos años. Y me agradó esta reflexión porque se repitió la historia. O sea, fue un relicario de señalamientos y después concluyen con una serie de medidas que son obvias, que son evidentes, y no hay una sola alusión a los derechos humanos o a la democracia. Las grandes causas por las que mucho cubano ha emigrado y mucho venezolano ha emigrado, y haitiano, agregaría yo, y hondureño también, que estuvieron ahí en la reunión, no es el caso de Colombia con Gustavo Petro como presidente, pero es la violación a los derechos humanos, es ambiente de violencia, es falta de respeto a los derechos políticos. No hay una sola mención de defensa de los derechos humanos y de fortalecimiento de la democracia, del fortalecimiento del Estado de Derecho, de la división de poderes. O sea, hay una ausencia total de autocrítica, hay una ausencia de la dignidad que debe tener un gobernante para reconocer las fallas propias. Entonces, todo fue culpa de los Estados Unidos, inclusive hasta lo del embargo, que eso valdría la pena, porque creo que el término embargo no es el indicado. O sea, Estados Unidos, después de que vinieron las expropiaciones sin el pago correspondiente de los bienes de los norteamericanos en Cuba, decidió el Congreso no hacer negocios con Cuba. Y con todo y eso, Estados Unidos es el país que más negocios hace con Cuba. Pero esto me parece tremendamente grave. Sinceramente, Hugo, aquí sí no entiendo la política del presidente López Obrador, porque él dice admirar al general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas tuvo dos decisiones en su política exterior que son extraordinarias. La primera de ellas fue en el 39 cuando condena la invasión de Hitler a Austria. Yo estuve en alguna ocasión en una oportunidad de asistir a Viena y me llevaron a un parque donde hay una placa que le dan las gracias al general Cárdenas por haber salido en defensa de Austria. Creo que es una circunstancia o una situación muy similar a la que hoy vive Ucrania. Y no ha habido esa solidaridad de México. O bien hubo contradicciones entre lo que se presentaba en la ONU por su representante Juan Ramón de la Fuente y lo que por otra parte declaraba el presidente López Obrador, que es el mismo caso ahora en la situación de Israel y Palestina. Yo me acuerdo dentro de las incongruencias que el presidente López Obrador dijo la mejor política exterior es la política interior. Bueno, pues aquí está precisamente el reclamo de que haya democracia, de que haya una situación en que la ciudadanía se sienta con legitimidad, con confianza en su gobierno. Porque esta es la legitimidad cuando la ciudadanía piensa que su gobierno está actuando correctamente, acertadamente. Sinceramente, reunirse con dictadores, porque son dictadores, Miguel Díaz Canel y lo mismo Nicolás Maduro, pues me parece un error garrafal, que sinceramente no entiendo qué gana México con una actitud así. Y por otra parte, aquí también viene otra reflexión, porque Joe Biden acaba de decir algo que me parece muy acertado. Estamos ante un punto de inflexión en la historia. Y yo siento que sí. Yo siento que cada vez tal parece que es una lucha de Occidente con todos sus valores, los valores de la ilustración, los valores que se fueron acumulando en el humanismo político desde el siglo XVIII, pensamiento de Kant, que hay un discurso enorme de él que se llama Hacia la Paz Perpetua, en donde habla de cómo deben establecerse las relaciones entre las distintas naciones. Yo sí creo que se están viviendo tiempos que van a definir todo el siglo, porque sí hay una lucha en una confrontación entre autocracias y democracias. Y es muy lamentable que México esté enviando señales de que estamos con las autocracias. Ese sería mi comentario, Hugo. Bueno, como siempre interesante son las dos que nos dicen. Yo le voy a compartir una noticia primero, y ahí si quiere comentar algo, porque tiene que ver con la sucesión presidencial, que es un tema que a todos... Nos compete. Nos interesa y compete. Pues ya Samuel García, el gobernador de Nuevo León, ha pedido licencia para competir por la presidencia. Algunos no se lo creían, dicen que era pura broma. A lo mejor, y sí, ¿verdad? Pero él está puesto, pide licencia. Y Dante Delgado, yo digo, una de las revelaciones importantes del día, pues ha dicho, Samuel García es de opción interna. Está hablando de MC. Y Ebrard, la externa. Pues también se ha dicho muchas veces que Ebrard se va, pero al final no se va. Está dando la batalla, impugna, pero pues tampoco se define. Algunos dicen que se está tardando mucho. Pero ya Dante, yo creo que despeja el misterio, ¿no? Mira, yo haría dos reflexiones. La primera es que Samuel García tiene que brincar el obstáculo del Congreso local. Porque el Congreso local no ha dado señales de que pueda aprobar esa licencia. Hay mayoría entre el PRI y PAN, que es lo que él se ha quejado. O sea, la fracción del Movimiento Ciudadano es minoritaria en el Congreso local. Este es uno de los grandes problemas de la división de poderes, cuando verdaderamente el Congreso tiene control sobre el Poder Ejecutivo, y él se ha negado a ese control. Los ha atacado y los ha querido comprar y amenazar, inclusive porque hay antecedentes. Entonces, yo creo que todavía tendríamos que esperarnos si esa licencia se aprueba y si le aprueban también la propuesta de gobernador interino. O si sería interino en este caso. Ese es un aspecto. Ahora, la segunda reflexión es que habría que esperar que dice Marcelo Ebrard. Me parece que es una opinión de Dante Delgado, casi una invitación para que Movimiento Ciudadano recupere el terreno perdido y entonces pueda tener una contienda interna. Y diga, bueno, vamos a contender Samuel con Marcelo Ebrard, hacer ahí un proceso interno y sacar su candidato. Creo que Dante está queriendo que su partido recupere el rezago, o sea, que supere el rezago que ya traía por no sumarse al frente. Pero me parece que Ebrard no estoy muy seguro que pueda decir que él va a entrar en ese proceso. Había que esperar y habría que esperar si se le aprueba la licencia a Samuel García. Bueno, pues ahí está, es interesante. Y entonces, ¿qué haría Ebrard si no se suma a este? Porque con ustedes tampoco, ¿no? Con el frente amplio. No, no, mira, yo creo, la política, hay una frase que a mí me agrada mucho, la ocasión es fugaz. ¿Ya se le pasó? Ya se le pasó. En los romanos hablaban de que la diosa, oportunidad, tenía mucho pelo en el frente, en los brazos, tenía alitas en los codos, alitas en los tacones, y pasa muy rápido, pero detrás está calva. Entonces, ya no la puedes agarrar. Y esa era la famosa frase, las oportunidades se pintan calvas. Y ahí surgió ese proverbio popular. Entonces, yo creo que aquí el problema está en que si... Y el licenciado Carlos Madrazo decía una frase, la política es también como el ajedrez, si una pieza no la mueves a tiempo, la puedes perder. Entonces, yo sí creo que el sentido del momento, creo que lo perdió Movimiento Ciudadano. Con todo respeto para mi amigo Dante, pero creo que lo perdió. Apostó porque el partido pudiera crecer, su partido pudiera crecer más luchando y yéndose solo. Y creo que la fuerza que generó los tres partidos, la forma en que salió Xochitl como candidata, el proceso, la apertura a la sociedad en general, me parece que va a ser una contienda entre dos. Y si Movimiento Ciudadano llegara a postular, pues mi pronóstico es que se va a quedar con una votación muy escasa, porque la gente va a ver que su voto tenga que ser útil y decidir entre los dos grandes frentes. Yo así lo veo. ¿A Ebrard ya se le pasó también? ¿Mande? ¿A Ebrard ya se le pasó? Pues yo siento que sí. Yo siento que a Ebrard ya se le pasó porque... ¿La oportunidad? La oportunidad. Ebrard es un poco menor que yo, pero sí creo que es su última oportunidad y tiene la capacidad, tiene el perfil. Él consideró que tenía una relación muy próxima con el presidente López Obrador y que iba a ser el ungido, porque al final de cuentas eso fue fundedazo. No percibió que desde siempre su candidata era Claudia Sheinman. Entonces sí creo que él pudo haber renunciado desde antes. No, esa fecha del 5 de junio de la cena, en un restaurante, el mayoral creo que se llamaba, en donde firmaron una carta que redacta Andrés Manuel, en donde dice inclusive que van a ocupar los candidatos que pierdan posiciones hacia el futuro. Creo que ahí dicen que Marcelo salió muy molesto, pero firmó. Entonces yo creo que ese fue su momento que dejó pasar. O sea, si a él hubiera dicho yo no entro en ese proceso, pide licencia y empieza a buscar la candidatura por otros partidos, yo creo que otras irá a su historia. Eso fue el 5. El 12 fue cuando Xochitl fue a tocar la puerta del Palacio. Hay tantos fechas que desde mi punto de vista se van a señalar como históricas, porque el 5 estaba surgiendo un sistema político totalmente autocrático, autoritario, con la concentración del poder por parte del presidente, y el 12 surge la candidatura de Xochitl. Entonces son dos fechas que a través de los años vamos a ponderar como importantes. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Hugo, muchas gracias. Entonces, como dijo el señor presidente también, lo bueno de esto, ¿cómo fue que dijo? Lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Vamos a la pausa, continuamos con ustedes.